Te vi llegar, no pude evitar preguntarte, pude notar en tus ojos tristes que lloraste, 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 te maltrató. Dime que te hizo ese cobarde, su mamá no le enseñó, que es una mujer no se le hace, no se hace, no se hace. Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte, pintarte la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes. Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo, cómplice la noche de nosotros dos. Y él te hace dormida, y tú aquí en mi cama, muerto de la risa, y él no sabe nada. Yo no soy bandida, yo soy una dama, hicimos justicia porque en el amor del piel la hace la paga. El que tenga tienda que la atienda, o que salga de ella y que la venda, es un hombre que la pegue si es un macho, es una mujer cuando pone los gallos. Él no sabe que ella tiene suplente, es que hace tiempo nadie me pone caliente, que me mate con flores y no con golpes. Y si él no te da cariño yo me atrevo, lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo. Si se cansa le hago el relevo, lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo. Si no me da cariño yo me atrevo, lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo. Si te llamo le hace el relevo, lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo. Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte, píntate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes. Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo, cómplice de la noche de nosotros dos. Y él te hace dormida, y tú aquí en mi cama, muerto de la risa, y él no sabe nada. Yo no soy bandida, yo soy una dama, hicimos suspicia porque en el amor el que la hace la paga. Si él no me da cariño yo me atrevo. La tira, la tira, la tira, lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo. Nos fuimos de doble play.